Es el 3 de junio del 2012. La selección mexicana le estaba pegando un baile al representativo brasileño en un juego amistoso. Esa noche será histórica no por el juego, sino por lo que sucedió en el entretiempo. 85 mil mexicanos intentaban romper el récord mundial de la ola más larga del mundo. ¿Lo logramos? ¡Claro que sí! Si para echar re largo nos pintamos solos. Creo que esa onda como perspicaz que tiene el mexicano desde Cantinflas, de que siempre buscaba aprovecharse de la situación, creo que es lo que define un poco más al relajo mexicano que al de los demás. Sí, sí somos bien desm... Y existe una explicación del por qué. Primero, y aunque parezca chiste, hay que entender qué es el relajo. Este señor lo definió como la forma de burla colectiva, reiterada y a veces estruendosa, que surge esporádicamente en la vida diaria de nuestro país y busca suspender las heridas. Y me suena que es como jerga mexicana, ¿no? No sé si en Colombia sepan que es relajo o en Colombia relajo es el radiador. Sí, eran esas. Uy, no, que se ha fregado mi relajo del cívico, hombre. Tengo que llevarlo a mecánico y el relajo es carísimo. Entonces, los ingredientes de un buen relajo serían mexicanos y cualquier situación cotidiana que se preste para romper la monotonía. El relajo sí se crea y se transforma en tres momentos. Para entenderlos, veamos la anatomía de una ola. El primer movimiento es el desplazamiento de la atención. Algo o alguien nos prende la mecha con un comentario o un gesto y es justo él, el cuate en la ola que se levanta y empieza a organizar. El segundo momento es la toma de posición. Aquí estás tú. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Le vas a entrar o no? Ahí viene la ola y... Hmm. Ok, segunda oportunidad. Por último, a este momento lo llamaremos la acción. Ahora sí. Ahí viene la ola y... ¡Eso! Ya decidiste entrarle y te dejas ir con un hilo de media. Así se genera el relajo. Como ves, es un acto de comunidad. Un mexicano solito haciendo una ola no es relajo. Un buen mexa, como siempre, encuentra un compa, un amigo, un brother que le haga segunda en cotorrear. No es casualidad que en cualquier parte del mundo logremos que sin importar el sexo, religión o nacionalidad, miles de voces entonen nuestro himno de celebración. Muchos pensadores y pensadoras hablaron de lo mexicano como algo tendiente a la fiesta, tendiente al caos, tendiente al relajo, tendiente, por ejemplo, en Octavio Paz a la soledad, como una anomalía social. Yo no comparto esa visión, pero esa es la visión que está un poco instaurada. El mexicano es una persona, y la mexicana es una persona no seria, que no se compromete socialmente, que no lleva a cabo los objetivos y que permanentemente relaja la situación. Así se entiende. Y a todo esto, ¿qué dice de nosotros esta cualidad? Varias cosas. Primero, que las reglas y el respeto se nos olvidan y los mexicanos solemos hacernos de la vista gorda para bien o para mal. También muestra un sentido de empatía fugaz. Se disipan las diferencias sociales y económicas y todos somos cómplices del de al lado, y el de al lado es cómplice del de al lado, y el de al lado del de al lado, y así. Como mexicano y como personas en general, en todo el mundo sucede que somos muy de doble moral, en el sentido de que ante la sociedad nos comportamos de una forma, pero cuando estás en confianza te comportas de otra. Pero en el fondo, lo que nos caracteriza como personas, y además como mexicanos, es que todo nos da risa y en cualquier circunstancia. Echar relajo, aunque parezca algo simple, es crear comunidad, olvidarse del presente, y usar el humor como la única manera de construir colectivamente un destino, aunque sea solo por unos segundos. Así que aunque no lleguemos al quinto partido, somos campeones mundiales en echar des... Creo que el relajo es algo que necesitamos para poder tomarnos en serio las cosas serias de la vida. Siempre hay que saber cuándo y cómo, pero definitivamente es algo que se necesita, y que a medida de lo posible lo hagas la mayor cantidad de veces que puedas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!